... Bienvenidos a los servicios informativos de esta su casa, Televisión EYIN. Hoy vamos a realizar la valoración del pleno, un pleno largo con 14 puntos en el orden del día y un punto que ha sido protagonista, que ha sido el de la tala del árbol que ha durado más de una hora y cuarto. Y vamos a hacer valoración con los diferentes grupos políticos. Comenzamos con el Grupo Popular, con su portavoz, con Manuel Serena. Manuel, muchas gracias por estar con nosotros. Y te pregunto, han sido muchos los puntos que se han tratado. Por supuesto, el protagonismo del punto de la tala del árbol. ¿Por qué justificas vuestro voto en contra de la tala? Bueno, este es un expediente que viene ya de largo, viene de atrás. Hay hasta tres informes que ha tenido en cuenta el Ayuntamiento y nosotros hemos sido consecuentes con lo que venimos diciendo hasta ahora. Había un primer informe que aconsejaba su tala por una probabilidad de peligro de caída de ramas o incluso del propio pino. Otro informe que el Ayuntamiento lo tuvo en valoración también, que no lo encargó tampoco el Ayuntamiento, pero lo tuvo en valoración por parte de la Asociación de Jim Verde, donde decía que no tenía ningún problema el pino y que era un pino sano y que aguantaría muchos años en buenas condiciones. Y al final se tomó la decisión de pedir un tercer informe y nos comprometimos, la mayoría de los grupos políticos, en que ese informe, por ser un poco informe de desempate, pues lo respetaríamos. Yo quiero aclarar una cosa. Yo con el primer informe, que solo había uno, donde se decía que era un peligro, y dije, bueno, pues si es un peligro que se quite. Una vez que sale un segundo informe de otros técnicos competentes que dice que no está el informe, o sea que no está el peligro, pues lo suyo es tener un tercer informe que aclare la situación, porque al final no estamos hablando de un arbusto en medio de una calle, estamos hablando de un pino muy característico de Jim, un pino que todos tenemos en nuestro imaginario colectivo de cuando vamos a la Plaza de Toros y lo vemos cuando transitamos por la travesía de toda la vida de la carretera de Murcia. Y bueno, si se toma la decisión de cortarlo, tiene que ser una decisión fundamentada. Por eso se pidió un tercer informe. Y nos comprometimos, yo me comprometí personalmente, porque me lo pidieron así el equipo de gobierno, que si ese informe saliera lo que saliera, decía que el pino era un peligro y había que talarlo, pues yo lo apoyaría, y si el pino salía que no era un peligro y que se podía mantener en ciertas condiciones, pues también lo respetaría y votaría en consecuencia. Bien, lo que ha salido es que el informe ha dicho que el pino no tiene problemas de salud, que el pino es un pino sano, fuerte, que todavía le queda bastante vida, y que los pequeños, además lo define así, como una probabilidad baja de caída de ramas, o incluso de caída del pino, que si existiera o que se pueda producir, pues recomiendo una serie de actuaciones para minimizar los daños o que no existan esos daños. Bueno, pues si el informe dice eso y nos comprometimos a mantenerlo, pues nuestro voto no puede ser otra cosa, porque al final empeñamos nuestra palabra, pero no la palabra por sí, sino la palabra fundamentada en lo que dijera ese informe técnico, que yo no soy experto en árboles, yo no soy experto en estructuras orgánicas de árboles, y yo si un técnico que se dedica a ello dice que el árbol está en buenas condiciones, pues hay que respetarlo en cierta medida. También hay que tener en cuenta, porque también se han personado hoy en el Pleno, aparte de la Asociación Polonia y Inverde, los vecinos del entorno, que muchos piden que el árbol que les crea una serie de inconvenientes, por acumulación de acículas de hojas de pinos en las canaletas, y por, bueno, pues al final embalsamientos que se producen en sus tejados principalmente, pues eso hay que atenderlos también. Por eso proponíamos en el Pleno una serie de actuaciones para minimizar los daños que el pino pudiera producir en el patrimonio de los vecinos de la zona. Al final nosotros proponíamos soluciones intermediarias que intentarán contentar a todos, a los que les molesta el pino de alguna forma, o a los que quieren protegerlo, porque al final, y lo decía antes, es un bien patrimonial de YIN, y todo el bien patrimonial de YIN que se puede conservar, yo siempre estoy por la labor de protegerlo, pero si se puede y si no se puede, y si hubiese, quiero decir, si no se puede, si el informe hubiese dicho que no se puede mantener, pues habríamos aceptado también la decisión y habríamos votado a favor de la tala, pero es que el informe no decía eso, por mucho que lo quiera vestir el equipo de gobierno y que no acepten el propio informe que han encargado ellos. Ellos son los que tienen una actitud muy incongruente con este tema. ¿Por qué si con el primer informe que se hizo estaban de acuerdo con la tala, ¿por qué se presentó una instancia, según dice Manuel, perdón, Julián Martínez Lizán, ¿por qué se presentó una instancia para paralizar? No, porque ya había dos. Una vez que hay dos informes, cada uno dice una cosa, pues lo que hay que hacer es aclarar la situación. Insisto, no estamos hablando de quitar un arbusto en medio de un parterre, estamos hablando de quitar el pino de la Plaza de Toros, que menos que aclarar en qué condiciones se tiene que quitar o no se tiene que quitar. Si hay un informe que dice una cosa, otro informe que dice otra cosa, era totalmente la contraria, pues lo lógico en aquel momento era pedir un tercero. No voy a decir que desempatara, sino que aclarara la situación, desde un punto de vista técnico, de dónde está la balanza, más hacia el peligro que puede causar una caída de ese árbol o hacia la balanza de que hay que conservar un bien patrimonial natural que tenemos en ella. ¿Mantienes que el debate ha sido un paripeo o no? Totalmente. A ver, esto es una decisión que el equipo de gobierno ya tenía tomada antes de venir. Es una decisión que tenía tomada hace ya meses, hace ya por lo menos dos meses, y es una decisión que no necesitaba pasar por pleno. Simplemente es una decisión del equipo de gobierno que cuando hace una obra ve que un pino en su desarrollo urbanístico, porque el pino es verdad que ha levantado un poco el asfalto y para proteger esas propias raíces del pino hay que hacer un pequeño resalto, aprovechando el paso de peatones que hay al lado, pues decide que no, que lo mejor es quitar el pino y se quita el problema. Bien, bien, pero eso no hace falta ni pasarlo por pleno ni hacer aquí el paripeo, como bien has dicho tú, eso lo podrían haber tomado el gobierno. Bueno, sí, me has preguntado que si era un paripeo, sí, efectivamente lo he dicho yo también. Pero quiero decir que realmente no hacía falta venir aquí. Si ya tenían la decisión tomada, no es una decisión que necesite pasar por pleno. Lo han pasado por motivos, bueno, lo he dicho, un poco de miedo escénico a tomar decisiones, a favor o en contra, pero no han querido tomar la decisión ellos solos y han querido que se escenifique esto y hemos empleado una hora y cuarto, no lo había cronometrado, pero me lo has dicho tú, una hora y cuarto en hablar de un pino que ya tenía la sentencia de muerte encima. También tres temas muy importantes creo que se han aprobado en este pleno, como la adhesión a los caminos de arte rupestre prehistórico, también el plan de sostenibilidad que quizás se ha aprobado el inicio, aunque llevamos hablando del plan de sostenibilidad mucho tiempo, pero sí que es verdad que este es un punto de partida y también el autobús de ISO que por fin parece que le va a llegar a los vecinos, ¿no? Bueno, tres temas muy dispares, algunos relacionados y otros no. Empiezo por el autobús de ISO, es una reclamación de ISO de hace ya muchos años. Yo cuando entré en el Ayuntamiento, lo he recordado, conforme entré, no me acuerdo en qué mes, pero a los pocos meses de entrar, ya los vecinos, un grupo de vecinos de ISO nos llamaron para reunirnos con ellos porque estaban reclamando un autobús, no ya solo para acercarse allí en ellos, sino para que le diera servicio a los alumnos de enseñanzas más allá de secundaria, estoy hablando de bachillerato y formación profesional, que ya no tenían derecho a transporte escolar y se quedaban fuera del autobús y si hubiese un servicio de bus urbano, pues podían aprovecharlo para subir y bajar al justo millán, que era el problema principal que tenían entonces. Nosotros lo trasladábamos al pleno y lo hemos trabajado, porque lo hemos llevado también a las Cortes de Toledo, como el problema que teníamos hasta ahora es que esa carretera, una carretera que no era municipal, con lo cual el servicio de bus urbano no podía subir y bajar. Efectivamente, ahora que la carretera se ha convertido en calle, entre comillas, pero es una vía municipal, entonces sí, el servicio público municipal de transporte urbano sí puede acercarse a ISO, igual que se acerca a Las Azas, pero por lo mismo, porque la carretera de Las Azas es municipal. Entonces, bueno, pues ahora ya por fin se puede darse el servicio a ISO, que yo creo que es muy importante, no solo para los alumnos de Justo Millán, sino también para todos los iseros y los egineros que quieren bajar a ISO, que tengan facilidad de subir y bajar, porque es la pedanía más importante del municipio, una de las más cercanas al núcleo urbano de Dillín y que tiene que tener una buena comunicación, porque los servicios principales siguen estando en ello. El otro tema, el arte rupestre, los caminos de arte rupestre, bien, yo creo que hay que poner hincapié en que el patrimonio cultural y el patrimonio rupestre que tenemos en Egin, pues con declaraciones de intención solo no se consigue nada, hay que hacer acciones para avanzar en ellos. Recordaba que se había perdido una subvención hace mes y medio, se ha tenido que devolver una subvención para mejorar las instalaciones del arte rupestre, bien, pues a lo mejor metiéndonos en esta asociación, conseguimos que el ayuntamiento y todos los ingenieros que tenemos que remar todos en la misma dirección, consigamos poner en valor ese recurso turístico que tenemos, que recuerdo que llevamos cuatro años reclamando una señalización en la autovía, no solo del abrigo grande de Minateda, sino también del parque arqueológico regional que tenemos en el Tormo de Minateda. Son dos focos turísticos, no solo de patrimonio cultural, sino turísticos importantísimos, que en cuatro años no hemos conseguido, ni siquiera no se ha conseguido desde el equipo de gobierno, que en Toledo se fijen en Egin y pongan una señalización, porque siempre es la excusa, que es que la tiene que poner Toledo, pues en cuatro años no lo hemos conseguido, a ver si con esto, entrando en otros círculos que profesionalicen más lo que es el arte rupestre, conseguimos que se ponga el foco en Egin y que sean más conocidos al final los recursos que tenemos en Egin, porque al final eso fomentará el turismo en todo el municipio. Y el tercer tema, ya no... La aprobación de los estatutos y el ente gestor del plan de sostenibilidad. Bien decías, yo creo que sí, que se hacen pasos, pero no los ve la ciudadanía. Llevamos hablando, o llevamos oyendo hablar del plan de sostenibilidad turística más de un año, de hecho desde noviembre del año pasado, no, del anterior, llevamos casi año y medio oyendo hablar del plan de sostenibilidad turística y realidades no hemos visto ninguna. En año y medio tenemos planes de viabilidad, estudios, proyectos, pero no concretos de construcción, sino proyectos, me atrevería a decir, infográficos de lo que se quiere hacer, pero la ciudadanía no ve todavía nada. Y yo hacia hincapié en que es un proyecto europeo con unos plazos determinados que posiblemente se puedan ampliar los plazos, pero a día de hoy lo que tenemos es un plazo concreto. Hemos consumido ya desde que llegó el dinero casi un año y, desgraciadamente, no vemos desarrollo. El ente gestor, que es lo que se ha votado hoy, la creación del ente gestor, puede ayudar a agilizar de una forma más profesional esos proyectos que ahora mismo están estancados en la bancada de la derecha, de aquí de mi derecha, todos los proyectos tienen problemas, todos los proyectos en esta vida tienen problemas, pero cuando hay un problema, a lo mejor hay que buscar la persona adecuada para resolverlo. Y el ente gestor puede ayudar, y lo hacía hincapié yo en la figura del director. El director tiene que ser, porque lo mandan así los estatutos que hemos aprobado hoy, una persona capacitada, con experiencia aprobada en el sector turístico o en el sector de proyectos, porque hacía referencia a dos fases muy importantes del plan de sostenibilidad turística. Una es la fase de desarrollo de proyectos y otra es la fase de, una vez desarrollado el proyecto, la gestión del turismo en Egin. Ahora mismo estamos en la fase de desarrollo del proyecto. Hace falta, a lo mejor, no alguien simplemente que sepa de turismo, sino que sepa implementar proyectos. Y esos son especialistas, pueden ser ingenieros, pueden ser economistas, lo que se busque, pero alguien que sepa coger un proyecto que tiene mucho dinero asociado, no solo los 3 millones y medio que el Ayuntamiento va a poner mediante un plan europeo, sino todo lo que tiene que asociarse alrededor de él. O sea, toda la inversión turística que tienen que venir empresas y coger la financiación parcial que va a poner el Ayuntamiento en su mano y con eso desarrollar toda una industria turística que es muy difícil y, como decía antes, requiere de gente profesional que sepa hacerlo. La voluntad está muy bien, pero con la voluntad hemos consumido ya muchos meses y no vemos realidad. Ahora lo que toca, porque corre prisa, es avanzar en la realidad. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y continuamos con las valoraciones. Ahora es el turno de Vox, único grupo municipal que ha presentado una moción, la moción sobre el Cerro Barbudo. Muchas gracias, Raquel Tomás, por estar con nosotros. Háblanos y, bueno, cómo se te ha quedado la impresión, cuáles son tus primeras impresiones por otra moción que presentáis y que no se aprueba. Yo pienso que estamos ya acostumbrados a que el equipo de gobierno nos diga que no a todas nuestras mociones. No pueden decir que están realizando ya acciones en el Cerro Barbudo porque no es cierto. Hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que se pueden hacer y nos basamos solamente en una parte del casco antiguo, que es como el barranco del judío, en el que se están haciendo actuaciones, pero el Cerro Barbudo está muy abandonado. Hay casas que pertenecen a particulares que son focos de insalubridad, en el que hay ratas, en el que hay colonias de gatos, en el que hay olor y que los vecinos se quejan. Hay solares del ayuntamiento que están llenos de enseres, que están llenos de hierba y que también es otro foco de insalubridad. Y hay actuaciones que no se está haciendo como esta casa que se derrumbó y que todavía están los escombros seis meses después y que no se ha hecho nada y no se han recogido. Raquel, también sobre el tema del pino que se ha aprobado hoy su tala, vuestra posición ha sido abstención. ¿Por qué? A ver, yo primeramente quería decir que debería haberse escuchado a la asociación de la plataforma, la plataforma en primer lugar y no dejarlo para el último momento. Nos hubiera gustado saber cuáles eran sus impresiones como hemos escuchado al final. Nosotros nos hemos abstenido porque hay tres informes en los cuales cada uno dice una cosa diferente. En el primero sí que dice que hay que talarlo, en el segundo que está totalmente sano, algo que no se niega en ninguno de los informes, pero es que el tercero es totalmente incongruente con lo que dice y no podemos decir que sí o que no en un informe que no tiene una base sólida. Hay vecinos que piden esa tala del pino porque les perjudica, está la plataforma que pide que se quede ese pino y no podemos decir que sí o que no porque no hay un informe congruente en el que nos diga que ese pino debe ser talado. Por lo tanto, nuestro voto ha sido abstención en ese sentido. Y no sé, al final, ¿qué te parece que se haya aprobado que se va a talar, que se debe de quitar el pino? A ver, pues como han dicho, habrá vecinos que, bueno, es un pino querido, tiene muchos años, hay mucha gente que ha nacido y ha seguido con ese pino, pero al final la votación es del equipo de gobierno y digamos lo que digamos los equipos de la oposición, el voto de aquí del equipo de gobierno es el que vale y es el que se va a talar. Raquel, también el plan de sostenibilidad. Mira, además has hecho un argumentario fuerte, ¿no?, como diciéndole a la concejal del área, a la concejal responsable, que en ningún momento se habéis posicionado en contra del plan de sostenibilidad y por eso vuestro voto ha sido a favor, que se ha aprobado por unanimidad. A ver, es que estamos cansados de oír a la concejal, a la señora López, decir que nosotros siempre hemos estado en contra del plan de sostenibilidad turístico cuando no es así. Nosotros nunca hemos votado que no a ese plan, siempre hemos estado, lo que sí que hemos hecho es pedir información y pedir informes o pedir ECER que nos presentaban, que algunos no se han presentado, no nos lo han dado, pero nunca hemos estado en contra, por lo tanto, ahí está nuestro voto. Sí que es verdad que todavía no hay ninguna empresa contratada, que están en licitación varias cosas y que supuestamente van a salir ahora las licitaciones, pero no hay ninguna empresa contratada y que el tiempo avanza y al final se nos va, se nos pasa el tiempo. Raquel, hacías una pregunta al alcalde a raíz de unas declaraciones que hacía el alcalde en una entrevista que le hacíamos en Televisión Ellín sobre la nava de campaña. ¿Por qué ha sido sobre también una entrevista que le hacíamos en Televisión Ellín? Pues porque está lleno de falsedades en lo que significa el hablar de nuestro partido. O sea, nosotros desde Vox nos hemos reunido con la Asociación de Vecinos y con los vecinos particularmente desde el principio de la legislatura. Nosotros sabíamos y teníamos conocimiento de cuál era su demanda y sus quejas, que era a nivel de aguas residuales, de agua potable y de las pluviales, desde el primer momento que nos reunimos con ellos al principio de la legislatura. No puede decir que todo se creó en Mingogil durante la comida popular que hubo allí y que poco después, casualmente, se hizo una reunión en la que no se contó con el alcalde. Porque si nosotros hubiéramos querido hacer una reunión con los vecinos de la nava, pues no se hubiera invitado al Partido Popular, si somos nosotros los que hemos creado esa reunión. No fue así. Nosotros hemos estado apoyando a los vecinos de la nava y seguiremos apoyándolos en sus reivindicaciones. Por lo tanto, no puede decir que todo se creó ahí cuando no es real. Raquel Tomás, muchas gracias. Y ahora vamos a hablar con miembros de la plataforma Egin en Verde. Bueno, no sé si está bien llamarlo ya plataforma o hay que llamar asociación Egin en Verde. La asociación ya es un hecho, ya está hecha el acta de Constitución. Lo que pasa es que estamos pendientes de algunas formalidades legales, pero podemos hablar de asociación tranquilamente, sí. Bueno, habéis venido diferentes miembros de la asociación. También han estado los vecinos aquí, no han querido hacer declaraciones los vecinos, pero vamos a hablar con vosotros. Concha, háblanos un poco cómo os ha parecido el debate, cómo se ha debatido el punto sobre la tala del pino. A ver, nosotros ahora mismo, lo primero, la primera impresión que tenemos es que estamos muy tristes. Yo ahora mismo lo que quiero es llorar. Es decir, para nosotros sí que es un tema emocional. De hecho, aquí lo ha dicho Julián, más que técnico, y nos hemos quedado sin árbol. Entonces, nosotros nos avenimos con todos los grupos políticos a que nos íbamos a venir, bueno, con Ramón, que fue con el que, y con Julián, a que los resultados de este tercer informe todos los íbamos a acatar. Para nosotros la seguridad de las personas es un tema fundamental. Por eso nos gusta lo verde, porque entendemos que lo primero empieza por respirar, aparte de que porque te caiga un pino. Y sin árboles en las ciudades y sin zonas verdes, lo que no vamos a poder es ni respirar ni tener salud. Entonces, somos defensores de eso, es nuestro objeto social. Entonces, nosotros a pesar de eso entendimos que no nos podíamos emperrejar en una cosa que si al final el informe dice que el pino no es seguro, pues nosotros nos íbamos a venir al resultado del informe. Nosotros la decepción es que pensábamos, pensábamos que los partidos y los grupos políticos y el alcalde iban a hacer lo mismo, si iban a venir al resultado del informe. Yo no sé, yo personalmente, que soy bastante legalista, no me he leído el informe. Eso te iba a decir, criticabais después del pleno que no se ha publicitado lo suficiente, no se ha publicado. No, ni lo suficiente ni lo nada. O sea, es decir, nosotros no hemos tenido acceso a ese informe. A bendito momento de ahora mismo, el informe ese no se ha hecho público. Sí se ha hecho público el primer informe que aconsejaba la tala del pino. El segundo informe que desaconsejaba la tala del pino lo hicimos público nosotros en redes, pero este ayuntamiento tampoco lo ha hecho público y se metió por registro. Y el tercer informe, este es el bendito momento, que no se ha hecho público. Entonces, yo lo que he visto, sé que nos han llegado trozos, retazos. No una copia del informe que confidencialmente no debió de salir de aquí, puesto que era material confidencial de una reunión de aquí interna del ayuntamiento. No, retazos, trozos, fotografías de determinadas páginas del informe. Y a mí no me gusta entrar en valorar eso, porque yo estoy muy acostumbrada, desde que estudiaba de pequeñita, a tener criterio propio y a que cuando yo me leo un informe me lo quiero leer yo entero, desde el principio hasta el final. No que me lo lean. De hecho, ya me habían leído trozos de ese informe. Yo he hablado por teléfono con María Jesús, sabía su posición, no en una ocasión ni en dos, porque hablamos con normalidad, telefónicamente, y yo sabía cuál iba a ser su posición, porque me la ha explicado muchas veces, lo de hoy ya me lo sabía. Era la cuarta o la quinta vez que yo lo escuchaba. Pero mi queja es, primero, se saca un orden del día de un pleno donde nos enteramos que en el punto 10 se va a decidir la tala del árbol y seguimos sin tener acceso al informe. No podemos ni siquiera tener postura, no podemos ni siquiera tener criterio ni tener opinión, porque lo que sabemos es lo que nos han contado. Y cuando hemos llegado aquí hoy y antes de que se sometiera a votación el punto 10, lo que ha hecho Julián es lo mismo, lo mismo, lo mismo que hacen todas las fake news y todas las situaciones manipulativas. Coger los trozos del informe que te interesan y leerlos en voz alta. Y yo, eso es más de lo mismo. O sea, de la misma manera que puede haber alguien que lo que quiere es que el informe sea a favor de la tala del árbol y que se dedique a leerme los trozos que pueden ser dudosos o que me pueden hacer a mí dudar ante tomar una decisión de esa importancia, de esa importancia más que nada política, porque esa decisión se ha convertido en una decisión importante políticamente, que da y quita votos, que da y quita opiniones. Y nosotros, yo he estado sentada ahí al lado de los vecinos, tenemos una gran relación con los vecinos y hay de todo. No solo hay los que venían hoy en contra de la tala, a favor de la tala, sino también de los que hay en contra de la tala. De hecho, en la plataforma hay dos, en la asociación. Entonces, nosotros al final lo que no queremos es que nos lean trozos segados de un informe. Lo que queríamos es tener acceso al informe y digo, y repito, que seguimos sin tener acceso al informe. Y la segunda queja que teníamos es que si nosotros, el alcalde dice que sin tiempo y sin forma y por su beneplácito ha permitido que Antonio hablara en nombre de la plataforma en el salón de pleno y en público. Pero nosotros pedimos, el reglamento de aquí de participación ciudadana dice que 48 horas antes. No sé de dónde se han sacado otro reglamento que dice que 5 días, pero nos gustaría saberlo para en próximas ocasiones que necesitamos intervenir si son 5 días o son 48 horas. Y si en el caso de ser 5 días para intervenir aquí públicamente un ciudadano o un colectivo ciudadano directamente, porque estamos hablando de la participación directa del ciudadano en la política, aparte de votar una vez cada cuatro años o no votar. O sea, es decir, aparte de eso, el modo que tenemos de participar y dar nuestra opinión es venir aquí, registrar en tiempo y forma que queremos intervenir, que somos fulano, que queremos intervenir en este punto y nos dicen que con 48 horas no es en tiempo y forma. Y lo segundo, pues si ese reglamento está mal habría que cambiarlo. Y lo segundo, si voy a intervenir y voy a intervenir con arreglo a un punto, antes de esa intervención yo necesito que esa información se haga pública. Entonces, es lo que vuelvo a repetir, es algo llamativo, no sospechoso, pero sospechoso no, porque es que todo esto que han hecho Julián y el alcalde de someter a, de escucharnos, de escucharnos, de recibirnos, de contestarnos en las redes, de dar ruedas de prensa y tal, lo han hecho porque ellos han querido. Es decir, no hay ningún reglamento ni ninguna ley que proteja a ese pobre Pino, ni a ninguno, ni a nivel local, ni a nivel comunitario, ni a nivel nacional. No la hay, es una pena, es un disparate, pero no la hay. Nosotros lo único que sí queremos decir, pues es eso, manifestar nuestra tristeza y decir que la asociación seguirá adelante y seguirá trabajando y sobre todo para que haya esas leyes. ¿Qué vais a hacer? ¿Cuáles van a ser vuestros próximos pasos? Nosotros prometimos someternos a la decisión del informe. Yo sigo sin leerla, pero una cosa es someternos a la decisión del informe y otra cosa es someternos a la decisión que sigue siendo unilateral y gratuita del equipo de gobierno. Entonces, gratuita no, porque pueden hacerlo, repito, porque tienen la potestad. Entonces, pues no lo sé, seguramente programemos alguna acción. La otra vez, cuando ya estaba programada la tala, pensamos en cadenarnos al árbol, las cadenas las teníamos y las seguimos teniendo. Y alguna otra acción organizaremos, estamos de duelo. Nosotros somos defensores de los árboles y de las zonas verdes y estamos tristes. Y nada más. Muchas gracias por parte de la asociación Plataforma Egin en Verde. Muchas gracias. Estamos molestando. Bueno, nosotros continuamos con las diferentes valoraciones. Vamos a hablar ahora con parte del equipo de gobierno. Y terminamos con Julián Martínez Lizán, portavoz del Partido Socialista. Bueno, Julián, un pleno largo, de los más largos casi casi, de todo el mandato, hora y cuarto, que ha sido ese debate sobre la tala del pino de la avenida Poeta Mariano Tomás. Hablarnos un poco cómo ha vivido el debate y la confrontación política. Bueno, en primer lugar, pues con una preocupación, la lógica, la que supone una cuestión de este tipo. Un poco sorprendido también por el devenir previo al debate que se ha producido de las circunstancias que habían. No deberíamos, tal vez, de haber estado el tiempo que se le ha tenido que dedicar, tanto en la preparación como en el propio debate. Y, finalmente, entendiendo la responsabilidad que nos conllevan, yo me reiteraría a todo lo manifestado en la intervención que he realizado, dando los detalles que considero que han sido más que suficientes para, bueno, pues para finalmente hacer esa masa de cuestiones previas que tienes que realizar antes de extraer, bueno, pues una decisión final que, como responsabilidad de gobierno, entendemos que nos toca decidir y que, en este caso, sabíamos que no contentaríamos a todo el mundo, porque no puedes cortarlo, pero no, o dejarlo, pero no, que generar problemas. Y que, en esa situación, bueno, pues la respuesta ha sido la que hemos manifestado en este debate que se ha producido y que, bueno, pues se ha llegado al acuerdo, aunque haya sido mayoritariamente por el propio equipo de gobierno, a eliminar el árbol, que entiendo tiene un nivel de afectación importante, tanto a nivel afectivo, como he dicho, como a nivel de preocupación por el medioambiente y también de los ciudadanos por las molestias que le han ocasionado, pero, analizándolo todo, sinceramente creo que hemos tomado la decisión correcta, lamentándolo mucho, lógicamente. Acusabas a la oposición de tener poca valentía en cuanto al debate y luego también en la votación, ¿no? Claro, porque es que este debate se produce por culpa de parte de la oposición. O sea, ellos son los que politizan de una manera clara y directa esta situación y en la que, bueno, pues han manifestado a lo largo de todo el transcurso por reiteradas contradicciones en el posicionamiento que tenían al respecto. En función, entiendo que de la presión o de la preocupación que les manifestaba tomar un camino u otro, pues han ido cambiando de opinión con respecto a lo que había que hacer. Finalmente, bueno, yo me alegro, sinceramente, que tomen un camino que no se hayan puesto de perfil, como sí que ha ocurrido con algún otro grupo, y que hayan votado a favor de mantener vivo el pino. Bueno, lo que pasa es que, bueno, siendo consecuentes, yo debo de seguir insistiendo en la responsabilidad que conlleva ser equipo de gobierno y que en este caso, pues casi la totalidad de los integrantes del Partido Popular no entienden ese concepto porque no lo han vivido nunca anteriormente. Por lo tanto, pues de forma inconsciente posiblemente toman decisiones que no tomarían si fuesen gobierno. Julián, la plataforma, ¿acusaba de falta de transparencia al equipo de gobierno a no haber publicado el informe? Bueno, esto es muy curioso, esto es muy curioso, porque en menos de 24 horas de hacer público el informe, donde hay que hacerlo, que es en la comisión que se toma el acuerdo, la gente de la plataforma o algunos miembros de la plataforma ya lo tenían. Lo que hace falta es saber cómo le llegan a esos miembros de la plataforma, porque es que además lo hicieron público inmediatamente también en redes. Tampoco me va a quitar el sueño eso, a mí me lo pidieron. O sea, me escribieron por WhatsApp algunas personas preocupadas por la situación, en la que me indicaban que si le podía facilitar el documento si era posible. Y les dije que no, que se había visto en acuerdo de comisión, pero que las deliberaciones de la comisión, que son secretas y que no se pueden hacer públicas, salvo que después se determine darle visualización pública a ese documento. Es curioso que digan que no se les ha dado, pero lo tienen de primera mano. Quien tiene que hacer un ejercicio de verdad, de conciencia, de quien no está actuando bien, es quien se lo ha podido facilitar y por qué medios les ha podido llegar, en este caso, a la plataforma. Yo también entiendo perfectamente que ellos luchen por la inquietud que les movía a intentar tener el máximo de información posible al respecto, pero las reglas son las reglas y nadie, ni unos ni otros, tendríamos por qué saltárnoslas para intentar hacer después los siguientes juicios de valor o posicionamientos que nos establezcan en el camino que tenemos encomendado en nuestros trabajos. ¿Será público de manera oficial? Bueno, tendremos que analizarlo. Esa fue la propuesta que se realizó en su momento. Yo creo que no habrá ningún problema para… Ha habido una parte importantísima de mi exposición, que de alguna manera estaba haciendo público ya el propio informe, pero imagino que no habrá ningún problema para que en los próximos días se pueda visualizar todos los documentos referidos a la situación que nos hacen tomar ese camino. Y vuelvo a repetir, es decir, yo creo que obraríamos muy mal si como Administración tomáramos la consideración de un único documento para valorar la toma de decisión que va a repercutir en el futuro de muchas personas, bienes, o sea, decir, y situaciones de las que podríamos tener, bueno, pues un problema en ese futuro. Tenemos que valorar todas las circunstancias que se han dado alrededor de este caso, es decir, y valorando todas esas circunstancias que no han sido pocas, que han sido muchísimas, que lo reconozco, que me han dado quebraderos de cabeza porque he sido quien, de alguna manera, ha estado trabajando más con toda esta situación, pues, bueno, pues al final se ha llegado a la conclusión que creemos que es la más aceptada para el conjunto de la sociedad a la que representamos. Tanto para los que, de alguna manera, puedan ver reprendado el anhelo que pedían en sus peticiones, como para los que no, porque lógicamente también entiendo que esto supone, pues, un verdadero palo para la conciencia y la propia persona que tenía alguna expectativa de que el Pino, en este caso, pudiera seguir adelante. ¿Cuáles son los plazos que se van a llevar ahora? Bueno, lo que está clarísimo es que la obra en cuestión está ya llevando un importante retraso en los trabajos que se deberían de haber realizado en la zona, y ha sido fruto exclusivamente por el director de Seguridad y Salud, que en su momento encargó la necesidad de hacer la evaluación del Pino, y en este caso, bueno, pues se procederá una vez que ya se ha pasado este trámite, se procederá, pues, me imagino que de forma lo más rápidamente posible, tendrán que valorar los servicios de urbanismo del Ayuntamiento para hacer la comunicación de que procedan a realizar las operaciones necesarias para continuar con la obra tal como estaba proyectada en su momento. No quiero que ensombrezca, porque también ha habido decisiones muy importantes, por ejemplo, se han aprobado los estatutos y también el ente gestor, la creación del ente gestor del plan de sostenibilidad, que al fin y al cabo debe de ser un motor para el futuro del turismo de la zona. Claro, no es decir que eso es lo triste, o sea, es decir, hoy llevamos puntos muy importantes dentro del Pleno que van a quedar de alguna manera tapados por un debate muy sentimental, por así decirlo, o sea, es decir, y yo creo que el resto de puntos que hemos debatido, pues, tienen una injundia también a futuro para el devenir socioeconómico de nuestro municipio, que es importantísimo y que pone en valor precisamente todos esos aspectos en los que decidimos trabajar y que puedan suponer, pues, creación de empleo, mejora de la economía, o sea, es decir, algo que, bueno, pues que por desgracia, como decía, se puede ver ensombrecido de alguna manera. En cualquier caso, yo creo que debemos de estar contentos, hoy los puntos han salido, muchos de ellos, casi por unanimidades, o sea, es decir, esa es la dinámica de trabajo, encontramos el conflicto o la discusión política, o sea, es decir, porque al final lo es así en algún punto concreto, pero, bueno, es la dinámica de las facetas que nos toca vivir. Creo que para nadie, pues, haya sido plato de buen grado el tener que debatir del punto conflictivo, pero sí que lo habrá sido aquel en el que hemos acordado los consensos de forma unánime, pues, en el beneficio de lo que tenemos que velar con unos temas y con otros, por el interés general de nuestros ciudadanos. Julián Martínez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros, como siempre, muchas gracias. Y a ustedes también, muchas gracias por habernos acompañado un día más en los servicios informativos de Esta Su Casa Televisión.